Las actividades programadas durante diciembre en Pérez Celedón y el movimiento de visitantes en las playas están en la agenda de la Cruz Roja de nuestro cantón para el último mes del año y el comienzo de 2023. Para este diciembre hay muchos eventos, efectivamente vamos a estar cubriendo y dándole la debida cobertura al evento del Festival Luces del Valle, todas las actividades que empiezan el 1 de diciembre y hasta el 30 y adicionalmente los tradicionales roles de playa que empiezan a mediados de diciembre. Como es costumbre estaríamos apoyando en todos los fines de semana en Dominical, que es el área que nos corresponde y los diferentes comités de la región estarían en múltiples playas y puestos de carretera. Los despliegues más importantes dentro del cronograma de diciembre se concentrarán en dos actividades. Los dos eventos más grandes creemos que van a ser el tope y el festival como tal, aproximadamente estamos tomando en cuenta cerca de siete unidades con todas las tripulaciones y algunos otros puestos en caso de alguna emergencia. Desde ahora la Cruz Roja brinda algunas recomendaciones para las personas que acudan a las actividades masivas. Los incidentes más comunes son desmayos, por falta de alimentación, por no tomarse medicamentos, por pacientes con la presión arterial alterada, entonces las recomendaciones son esas, estar bien hidratados, bien alimentados, las personas que van a participar en el desfile bien acompañados, buena agüita y las indicaciones de aquellos pacientes que consumen algún medicamento, respetar la indicación médica. El trabajo de playa también está dentro de la agenda de la Cruz Roja para este cierre de año. El 16 de diciembre empezamos a cubrir, se está analizando hasta qué fecha, si se cubre hasta enero o febrero por el tema de las vacaciones, pero igual se están tomando las previsiones, serían aproximadamente 11 fines de semana, entonces va a ser un trabajo bastante arduo. Todo está listo para estas coberturas.